Guanarito en la tierra del Silbón, donde el pueblo de este importante municipio de nuestro Estado portuguesa se rompe a Divina Pastora, sector Los Morrones, a respaldar al presidente Nicolás Maduro. Queremos que siga la revolución como ha estado siempre y le damos apoyo a Nicolás Maduro para que siga gobernando. Estamos comprometidos, el pueblo de Guanarito, el pueblo de Guanarito y Divina Pastora estamos comprometidos con Nicolás. Es un hombre que lo ha dado todo para que nosotros le estemos bien. El pueblo de Guanarito, el pueblo que le dice a Nicolás, contigo nos reteamos y contigo vamos a la reelección en el 2024.